Ahora si tu equipo o el mío en el torneo del poder a ver quién gana Vamos a ver quién nos toca de primero para empezar con este torneo del poder El solito por su cuenta no hace ni madres Vamos con un segundo a ver qué tal, yo espero que el segundo sí jale Ok, yo con un tercero ya tengo esperanza, si sale un tercero... ¡Va! ¡Va Goku! ¡Perfecto! ¡Con esto! Ok, vamos con un cuarto, yo creo que con el cuarto ya... Combinación entre ese lío y Goku, vamos bien ¡Quinto! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Quinto! Dime, dime, dime... Ok, sexto, sexto, yo creo, yo creo que sí tenemos... Ok, se repite porque igual era Selene, tiene que haber otro, a ver... No puede ser que esté teniendo tan mala suerte, ¿eh? No puede... Va, el último, yo creo que con este, yo creo que con este sigan... Ah, vale, a ver...